Hola, esto es NTD Noticias, el resumen. Los ucranianos siguen frenando y frustrando al ejército ruso. Como han visto en estos impresionantes videos de YouTube, grabados por cámaras de seguridad, los civiles están armados con cócteles Molotov. El ejército ucraniano, superado en número de hombres y armas, está luchando con inteligencia y pasión. Y los guardias locales, que son civiles recién sacados de la calle y entrenados voluntariamente, son hasta ahora muy buenos, manteniendo especialmente en Kiev a las trupas rusas a unas 20 millas del centro. Esa es la sede del gobierno. Ese es el objetivo clave para el Kremlin. Funcionarios rusos y ucranianos mantuvieron recientemente una ronda de conversaciones. Ucrania quiere un alto al fuego, pero ¿qué cree que busque Rusia? Rusia no está satisfecha. Francamente, eso ha sido más difícil de lo que entonces planeaban y de lo que parecía a primera vista. Rusia quiere como mínimo mantener la parte oriental del Donbass rusoparlante, que ya han ocupado parcialmente durante los últimos ocho años. Rusia quiere, por supuesto, una fuerte presencia en el Mar Negro. Y más allá de eso, es difícil de decir, excepto que el objetivo principal sigue siendo deshacerse del gobierno de Zelensky y mantener a Ucrania bajo control. Bueno, realmente de lo que se trata ahora la lucha es de determinar si conseguirán tener éxito. Más de medio millón de refugiados están huyendo de Ucrania. ¿Los países vecinos tienen capacidad de atenderlos? Lo están intentando. De nuevo, eso ha sido muy opresivo. Particularmente Polonia, donde la relación con los inmigrantes no siempre ha sido muy acogedora. Está abriendo sus puertas. También hay migrantes en las otras áreas del oeste de Ucrania, Moldavia, Eslovaquia y demás. Pero Polonia en particular ha sido impresionantemente generosa abriendo sus puertas y, como acabas de decir, hay mucha gente que va al oeste para escapar del fuego. La reacción de Occidente contra la invasión rusa en Ucrania impide al Banco de Rusia poder desplegar unos 640 mil millones de dólares en reservas de oro y divisas. Un experto dice que hay muchas formas en que las sanciones van a afectar a las empresas. Tanto Ucrania como Rusia son grandes exportadores de materias primas, metales, trigo, grano, soya. Así que de entrada, ya se ha visto que habrá un aumento en los precios de ciertas materias primas que van a escasear. Es el viejo adagio de la oferta y la demanda. John McCain dijo que Rusia era una gasolinera disfrazada de país. Pero eso no es cierto. En realidad venden muchas cosas además de petróleo y gas. Las sanciones de Estados Unidos y sus aliados hicieron caer inicialmente un 30% el rublo, pero recuperó algo de terreno después de que el Banco Central elevara sus tasas de interés al 20%. La Casa Blanca dijo que podría haber sanciones contra el sector energético de Rusia. Un experto dice que las sanciones que se anuncian son muy grandes y que hay más por venir. Douglas Redeker, investigación de Brookings, afirma que Rusia puede soportar las sanciones, pero se pregunta si el pueblo ruso está dispuesto a soportar las consecuencias económicas de la invasión. El paquete de sanciones que se ha anunciado es muy grande. ¿Hay más cosas por venir? Sí. Algunas de las cosas que se hicieron o las sanciones en el sector del petróleo y el gas. Creo que Occidente va a tratar de seguir manteniendo las sanciones en el sector del petróleo y el gas, pero hay una serie de otras medidas que podrían llevarse al siguiente nivel. Un profesor francés afirma que las empresas que sufrirán son las que quieren invertir en tecnología avanzada. Así que todo eso afectará la calidad de vida, el crecimiento económico, los ingresos de los rusos. La cuestión no es cuando el presupuesto ruso se quedará sin dinero, no lo hará. La cuestión es cuando los ciudadanos rusos dirán, mira, nuestro poder adquisitivo, nuestros ingresos y poder adquisitivo es cada vez menor. No podemos comprar alimentos y medicinas. Además, el ministro de Economía de Francia dice que la economía rusa se derrumbará. Bruno Le Maire declaró a la televisión francesa que las sanciones tienen un impacto mínimo en las economías de la Unión Europea, pero harán padecer a Rusia. Mientras tanto, Francia se prepara para embargar los bienes de los funcionarios y empresarios rusos que son objeto de las sanciones del bloque. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, incautaron el pasado domingo alrededor de 2.9 millones de dólares de metanfetamina escondida en pequeños paquetes dentro de un cargamento de cebollas. La CBP anunció que los agentes federales arrestaron a un ciudadano mexicano de 46 años, cuyo nombre se desconoce en las instalaciones de vehículos comerciales del puerto de entrada de Ota y Mesa. Los agentes dicen que el hombre conducía a un camión que contenía un gran cargamento de lo que parecían ser cebollas. Durante el examen, uno de los perros detectores de la agencia alertó a los agentes que descubrieron 1,197 paquetes de metanfetamina, aproximadamente 1,336 libras, según la CBP. Los paquetes de metanfetamina tenían forma de pequeños globos con una cubierta blanca diseñados para mezclarse con las cebollas con las que estaban cubiertos. Sidney Aki, director de operaciones de CBP en San Diego, dijo, este no solo fue un intento inteligente de tratar de contrabandear narcóticos, uno que no había visto antes, sino que también llevó mucho tiempo envolver los narcóticos en estos pequeños paquetes diseñados para parecerse a cebollas. El hombre fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.